Cantará el corazón Azul, la mañana es azul El sol sin el llamo vendrá Se detendrá en mi voz Y hasta la eternidad En su camino irá Hacia otro azul Después yo no sé Si hay después Si el sol volverá a despertar Porque la canción No ha de ser verdad Porque es carnaval Cantará el corazón La razón de vivir Cantará sin hablar Ni sentir No ha de ser feliz No ha de ser Alex Después yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar. ¿Por qué la canción no ha de ser verdad? ¿Por qué es carnaval? Cantará el corazón la razón de vivir, cantará sin hablar ni sentir.